Música Entonces vamos a compartir adicional que pues el tema es sencillo Pero pues como hay varias cosas que revisar necesitamos hacerlo rápidamente Para que no nos vaya a faltar nada Cuando nos ingresemos a la página nos va a aparecer esta pantalla Vamos a ingresar normal como ingresamos actualmente Con www.oriflen.com.com Este es un ambiente de pruebas en el que les voy a mostrar Entonces aquí falta todavía el contenido Pero ya cuando ustedes ingresen pues van a ver más información Vamos a la parte principal que es al registro Vamos a ir aquí a Únete Oriflen Siempre les recomiendo por favor que lo verifiquen Y siempre que tengan personas nuevas a las que les estén mostrando ustedes las páginas Le recomienden siempre que miren los avisos Que lean los mensajes Porque hay información importante que a veces se nos pasa Por no fijarnos de pronto en un aviso que nos muestra el sistema Aquí entonces nos está diciendo Únete hoy mismo, ingresa el email o el número telefónico del empresario Le vamos a agregar un correo aquí Igual es muy importante que tanto los correos electrónicos Como los números celulares sean únicos y sean reales Porque ya les voy a mostrar la parte de la contraseña Pero va a llegar por esos dos canales Cuando yo le doy aquí Regístrate ahora Me va a desplegar el formulario Donde yo voy a colocar todos los datos Este formulario es mucho más limpio Mucho más visiblemente también Es mucho mejor que el que teníamos Entonces aquí me dice que escriba mi nombre completo Sin tildes La idea es que yo escriba todo en mayúscula Pero si yo lo escribo en minúscula Me lo va a convertir luego en mayúscula Entonces, aquí que es importante En el número de documento de identidad Pues la cédula no puede estar ya registrada en la base de datos O si no les va a mostrar a ustedes Hay un error Hay empresarios que ya tienen su código terminado Y la cédula aparece como si ya estuviera en el sistema Ustedes tienen que comunicarse con servicio al cliente Para que nosotros verificamos esa cédula Si está listo, pues que valía con cartera Si no tuvo ningún problema y se puede desbloquear Y ahí la desbloqueamos y los pueden vincular nuevamente Pero ¿por qué puede llegar a aparecer? Porque tiene un código activo o tiene un código terminado Vamos a colocarle aquí el número de cédula Luego me dice que la fecha de nacimiento Ya que el sistema está programado para solamente Dejar ingresar personas mayores de 18 años Entonces pongámosle aquí el año 2000 El número celular también tiene una validación Que sea en 10 dígitos y que inicie por 3 Aquí entonces vamos con un cambio bien importante Que es la información del envío Esto aquí es uno de los cambios que Yo lo he hecho en los demás entrenamientos Me parece a mí de lo mejor que tenemos ahora con Cumulus Porque personalmente yo misma lo veía Que era a veces un poco complicado Cuando uno estaba registrando aquí las ciudades Como que no le salía Y tocaba entonces digitarlo arriba O digitarlo abajo a ver donde aparecía Entonces ahora va a ser mucho más fácil Porque yo digito simplemente la ciudad Perdón, aquí la dirección Entonces después de que yo la digite Me va a pedir el departamento Cuando yo digito el departamento Aquí me va a aparecer una lista desplegable Con todos los departamentos que tenemos en Colombia Yo lo puedo buscar ahí o lo puedo digitar Y cuando yo digite el departamento Me va a traer las ciudades que están dentro de ese departamento Y cuando le digite la ciudad Me va a traer los barrios que están dentro de esa ciudad Pero resulta que yo estoy en alguna ciudad Que yo no me sé el departamento Yo puedo arrancar con colocar la ciudad Yo estoy en Medellín Aquí le coloco Medellín Y el sistema me va a decir que es Antioquia Entonces si es Antioquia Entonces luego me va a mostrar Qué barrios están en Medellín Yo aquí lo puedo digitar O lo puedo buscar dentro de la lista Aquí hay algo importante Y dice Si no aparece el barrio Selecciona el más cercano Si el barrio no está Pues ustedes más o menos saben Que queda cerca Lo ponen Y el barrio lo colocan aquí Las instrucciones de entrega Entonces es mucho más fácil de manejar Entonces pueden arrancar Colocando el departamento Y luego buscando la ciudad Que está dentro de ese departamento Y luego buscando el barrio Que está dentro de esa ciudad O si no saben qué departamento es Arrancando por la ciudad Entonces es mucho más fácil Mucho más rápido En esta parte Este se llama para nosotros Un registro anónimo Y aquí hay una opción Para las personas Que no tienen patrocinadores Las personas que de pronto Vieron un catálogo O alguna vez probaron un producto O escucharon hablar de Oriflame Y se quieren afiliar Pero no tienen un patrocinador Esas personas pueden ingresar Y colocan Dejando este campo vacío El sistema les va a asignar Un patrocinador Entonces digamos que aquí Si tenemos patrocinador Pongámosle aquí uno Aquí que uso siempre de prueba Y vamos a darle He leído Y acepto términos y condiciones Antes de darle registrarme Si ustedes se fijan Aquí hay unos Unos íconos Que son unos signos De interrogación Y aquí les está informando Cuáles los datos Que le está pidiendo ese campo Cuando yo leo registrarme Y tengo algún error Vamos a digamos Vamos por ejemplo A quitarle aquí Un número al celular Yo le doy registrarme Me va a mostrar una línea Debajo del número Y me va a decir Que no se encuentra En el formato correcto Porque me falta un dígito Porque tengo solamente nueve Le vamos a colocar El otro dígito Y le vamos otra vez Registrarme Millanesita Una pregunta Perdón Dime Acá nos están diciendo Que por ejemplo En dos quebradas Faltan muchos barrios Y los más cercanos O sea Ahí en ese caso ¿Qué harían? Si las direcciones Quedan lejos Y eso Bueno Las transportadas Van a llegar básicamente Con el departamento Con la ciudad Y con la dirección Si es importante Que nosotros Actualicemos En la base de datos Los barrios Coloquen siempre El que ustedes consideren Que están más cerca Y coloquen Las instrucciones De entrega Del barrio correcto Y nosotros vamos a comenzar A ir agregando Esos barrios adicionales Que nos vayan informando Ok Y si la persona Es de otro país Si ese nuevo Que yo voy a registrar Es de otro país El patrocinio internacional Es otro Digamos Otro tema Adicional Pero de una vez Les cuento Antes La versión Que tenemos Actualmente De online Solamente Los líderes 21% Podían Registrar Patrocinios Internacionales Directamente Desde la página Cualquier persona Podía pedir Códigos internacionales Pero tenía que hacerlo Con servicio Ahora Cuando entremos A la página Les voy a mostrar En la parte De registro También Yo como empresario Desde el 0% Puedo pedir Códigos internacionales Para otro país ¿Qué es lo que sucede? Oriflena Está en más de 60 países Pero no en todos Tenemos patrocinio internacional Entonces Cuando ustedes Le escogen Patrocinio internacional Y le digitan El país Si el país Aparece En ese En esa En esa En esa lista Es porque Si pueden pedir El patrocinio Para ese país Pero cada país Es un código Diferente Entonces Por ejemplo Yo quiero Incorporar personas En Chile Yo entro A la página Entro a la parte De patrocinio internacional Entonces Me va a pedir A qué país Quiero el código Yo le coloco Que Chile Y me va a dar Un código Y una clave En Chile Entonces Las personas Que se vayan A afiliar en Chile Tienen que entrar A la página De Chile Y con mi código Que yo ya tengo Internacional Afiliarse Ok Super Igual esta plataforma Para que tengan Lo tengan claridad Va a estar funcionando De los cinco mercados De Latinoamérica Entonces Los que tienen Códigos internacionales En otros países Que entran a las páginas De esos países También van a encontrar Cumulus Que es esta nueva Plataforma Que funciona para todos Millaner Y por ejemplo Acá nos dice Adriana Gómez Que antes era Con solicitud de servicio No Ya no Porque antes Antes era La solicitud Porque solamente Los 21% Podían hacerlo A través de la página Ahora cualquier empresario Puede pedir sus códigos Internacionales A través de De su página online Perfecto Listo Gracias Ok Entonces si se fijan Ya el sistema Me está diciendo Cuál es el código Del empresario Antes como que Que a uno Como que si me lo dio O no me lo dio Ya que yo tengo el código Entonces ¿Qué pasa? Cuando yo ya tengo Mi código Me va a llegar A mí como nueva Yo soy el código 7091 En este módulo De pruebas 7091 1270 Entonces resulta Que yo Me acabo de incorporar Entonces ya tengo Mi código Y me van a llegar Tres mensajes Me va a llegar Dos mensajes Al correo electrónico Uno Con una bienvenida Que me va a decir Bienvenido a Oriflé Me va a hablar De programa bienvenida Me va a dar mi código Y una contraseña temporal Que son seis dígitos Y me va a mandar Otro correo En el que me dice Que debo confirmar Mi correo electrónico Entonces solamente entro Y hay un botoncito verde Que dice confirmar correo Yo lo debo confirmar Y a mi patrocinador Le va a llegar un mensaje En el que le dice Que yo me acabo de incorporar Y le da mis datos Para que se pueda poner en contacto Entonces vamos a ingresar Con este código Que me acaba de asignar el sistema Y hay una clave acá Que ya me acaban de enviar La clave de ese código Es el 357994 Estamos aquí en prueba Entonces resulta que yo voy a ingresar Siempre que yo voy a ingresar a la página Voy a ingresar por acá Como yo voy a ingresar por primera vez El sistema me va a pedir a mí Que restablezca mi contraseña Entonces voy a ingresar Con la contraseña temporal Que me acaba de dar el sistema Que fue la 357994 Y le doy a ingresar Cuando le doy a ingresar Aparece otra pantallita Entonces tengan presente Por eso les digo siempre Por favor lean los mensajes Porque esta pantallita aquí cambió En las pruebas a veces que hemos hecho Se quedan digitando en esta pantalla La temporal Y no la temporal Sino la contraseña nueva Que ustedes van a tener Entonces esto de acá ¿Para qué les sirve a ustedes? Para ver lo que ustedes van a escribir Entonces por ejemplo Yo le voy a poner En la contraseña le voy a poner mi nombre Las contraseñas deben ser Mínimo entre 6 y 20 caracteres Y pueden ser alfanuméricos Ustedes le pueden colocar Símbolos, mayúsculas, minúsculas Lo importante es que Sean claves que ustedes puedan recordar Pero también sean claves Que no pueda detectar fácilmente Alguna persona que vaya a entrar Entonces aquí Yo le voy a colocar nuevamente Mi clave Exacto Y ya no son los 4 dígitos De la cédula Acuérdense Es importante tener en cuenta Que esta contraseña Son 6 dígitos Que va a asignar aleatoriamente El sistema Entonces ya no va a estar relacionado De ninguna manera Con el número de cédula Y esto es para los nuevos Los antiguos van a seguir ingresando Con la contraseña Que tienen actualmente Si es importante Que vayan actualizando Sus contraseñas Y las vayan volviendo Volviendo al formato De mínimo 6 dígitos Porque más adelante De pronto si vamos a pedir Que todas las contraseñas Cumplan con esta condición Pero entonces que lo vayan haciendo Y además también es un tema De seguridad Porque igual hay información Que ustedes Obviamente tienen en la página Como información De sus incentivos monetarios Información personal Teléfonos Direcciones Entonces es importante Proteger esa información Por eso mismo Esta contraseña Ahora tiene más seguridad Porque lo que buscamos También es proteger Los datos de todos los empresarios Entonces ya yo restablecí Mi contraseña Porque ya le marqué la nueva Y me voy aquí a ingresar Entonces ya cuando le voy a ingresar Ya voy a estar en la página De Oriflame Entonces hay un tema acá Y es restablecer la contraseña Si ustedes vieron Ahí abajo aparecía un botoncito Que dice Olvidé mi contraseña Anteriormente Nosotros enviábamos la contraseña Ya no hay activación de cuenta O sea separen el tema De la activación de cuenta De la confirmación De mi correo electrónico Porque yo ya no tengo que activar Cuenta para poder pedir crédito Ni para poder hacer pedido Ni nada más Ya desde que yo tenga mi código Yo ingrese a mi página Ya puedo hacer muchos procesos Pero si es importante Confirmar el correo Porque mientras que yo no confirme Correo No voy a tener acceso A la información que me envió Oriflame No voy a poder recibir Factura electrónica No voy a poder hacer solicitudes De servicio Y no voy a poder tener acceso Al web chat Entonces Si ustedes ingresaron Con un código Con un empresario nuevo Y el correo electrónico Probablemente estaba mal O estaba mal el número telefónico Igual al otro Les tuvo que haber llegado La contraseña Y ya con la contraseña Por ejemplo Yo puse bien mi número telefónico Pero el correo estaba mal Entonces Con la contraseña Que me llegó al teléfono Yo ya puedo entrar Y desde la página Puedo actualizar mi correo Entonces démosle Que guardemos esta contraseña Entonces yo como soy nuevita Acabé de entrar Con la clave Con la contraseña Que me dieron Y ya estoy dentro Dentro de la página Como les digo Falta contenido Pero esta es la página principal Que ustedes van a ver Ya ingresando como empresario Aquí está cargando Está aquí todavía Un poquito demorado Pero esta versión De online Es mucho más rápida De lo que tenemos actualmente Entonces ustedes van a poder Navegar Hacer pedidos Hacer todos sus procesos Mucho más rápido Esta parte Como les digo No vamos a verla Porque le falta todavía Contenido Pero va a tener La misma información Que ustedes tenían Los mismos cursos La misma información comercial Las agendas de capacitación Los directorios De los enlaces Y hay algo aquí Que también es muy funcional Que es esta parte De favoritos En este favoritos Están como los procesos Principales que hacemos Normalmente Que son el carro de compras El historial de pedidos Y pagos El registro online Y pedidos VIP Entonces desde que yo soy nuevo Ya puedo hacer un registro Ya les mostré La parte principal Del registro Desde la pantalla principal Ahora veamos Desde mi página de empresario Cómo me registro yo Está el mismo formato Que vimos El mismo formulario Y la única diferencia Es que dice Yo soy el patrocinador O el patrocinador Es alguien de mi red personal Entonces ya nosotros No tenemos que entrar A la página del empresario Para poder hacer El registro Que le queda nombre de él O si estamos aquí Salirnos a la pantalla principal Para hacerlo Y colocarle el patrocinador Si no desde aquí Yo ya puedo colocarle Que es para alguien de mi red Ese registro Aquí nos están diciendo Que no se escucha Natalia Pero no sé si Ya les pusimos El aviso Sin embargo Recordemos que A las 8 ponemos El instructivo Se compartió Por todos los medios Sin embargo Abajo hay un micrófono Ahí puse el letrero Porque esa persona Pues seguramente No escucha Porque es la primera vez Que ingresó Ya hay 330 conectados Que escuchan bien Entonces ahí Mientras van llegando Yo les pongo el letrero Dale Igual aquí le subí un poco El volumen al mío Para que me escuchen mejor Entonces Perfecto Listo Entonces aquí terminamos Lo que es la parte de registro Ya vimos lo que es el registro Es la página principal Y como me registro Y como hago un registro Cuando estoy desde mi página Como ya empresario E igual cuando le doy Finalizar registro Me va a mostrar una pantalla Con los datos Del nuevo registro Con su código Y se van a activar Los mismos mensajes De bienvenida De activación de correo Y el mensaje Para el patrocinador Ok Entonces Ya está Aquí terminando La parte de registro ¿Hay alguna pregunta? Vamos a mirar Preguntas Aprovechemos aquí Allá necesitan Dos minuticos Porque Dos minuticos Porque apenas Estamos arrancando Y nos falta todavía tema Ajá Entonces dice 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 A ver El tema de las cédulas Ya dijimos que no eran Los cuatro dígitos Mucho más práctico Gracias Ya no son los últimos dígitos No quisiera saber Si la dirección Que debo poner Es la de mi casa O la del lugar De envío De Oriflame Bueno Aquí ya les voy a mostrar La parte de perfil Algo Es importante tener en cuenta Que para el crédito O sea En el módulo El crédito va a continuar Igual Eso no lo vamos a ver Porque funciona igual Como está actualmente Y lo encuentra En la parte de pedidos Pero ¿Qué pasa con las Natalia nos escuchó Por ahí un ruidito Ahí ya Ya mejor Entonces ahí La parte de las direcciones Vamos a registrar Siempre la dirección De residencia Independientemente De que sea una vereda Independientemente De que yo vaya a recibir Mi pedido En otro lugar Siempre lo que necesitamos En el registro Y en la dirección Donde yo vivo Porque con esa dirección Es que se hace El estudio de crédito Y en la información Que necesita El departamento De crédito y cartera Entonces por eso Es importante Que se registre Y ahorita Les voy a mostrar A ustedes El tema del perfil Que ahí les voy a mostrar Una parte de direcciones Bueno Pero todo lo que ustedes Registren como dirección Principal Tiene que coincidir Con la prueba domiciliaria Con la dirección Que colocaron En el recibo Con el servicio público Para que no vayan A tener problema Con el estudio de crédito Bueno Ok Mira Carolina Caballero Nos está diciendo El correo se activa Cuando recibimos El correo Con la contraseña temporal Y la ingresamos Al entrar por primera vez A la página Si quieren Espérate Yo busco aquí Espérate A ver si les puedo Mostrar un correo Para que ustedes vean No ¿Qué es lo que sucede? Como les decía Les va a llegar un correo De bienvenida En donde les dice Tu código Es el que me dio 791-1270 Y tu clave Es la 3579-94 Pero aparte Me va a llegar Otro correo En el que me va a mostrar Espérate Porque estoy demorando Otro correo En el que me va a decir Confirma tu mail Que es un correo Con un botoncito verde Y tú le das Confirmar Porque le voy a mostrar La parte de registro Para que La parte de perfil Para explicarme Un poco mejor De por qué es importante La activación Natalia Que pena Hay un ruido de fondo Espérame Y miramos Acá se escucha Perfecto Y no Sí, ok Bueno Yo no te escucho Con ruido Tranquila Dale Perfecto Listo Dale Entonces vamos a ver Aquí en la parte De tu perfil Y aclaramos De pronto Una de las cosas Que han dicho Por ahí escriben algo En la clave temporal Y tengan en cuenta Que es que Esta clave temporal Es para los nuevos O sea Todas las personas Que se afilen Les va a llegar Una clave temporal Cuando ingresen A la página Tienen que poner Esa clave temporal Que les va a llevar Al correo electrónico Y al celular Es la misma clave Pero les va a llevar Por los dos medios Cuando yo ingreso Por primera vez Me va a pedir Esa clave temporal Y luego me va a mandar Otra pantalla En la que me va a decir Que coloque mi contraseña Ya la que yo quiero tener Entonces Esto es para los nuevos Los antiguos Van a seguir ingresando Como siempre Bueno Perfecto Mira Jimena nos pregunta Lo de marcar Si soy el patrocinador O es alguien de mi red ¿Se muestra solo Cuando lo hago En el panel De link De la izquierda? Cuando yo lo hago Dentro de la página Yo ya he ingresado Con mi código Mi clave Si yo lo hago Desde afuera Sin haber ingresado Si lo tengo que digitar Porque si un sistema Me lo va a asignar Si lo digo en blanco Ok ¿Y qué pasa Cuando no se elige patrocinador? ¿El sistema Elige a alguien aleatorio? Sí Sí, Leonor Sí El sistema que hace El sistema verifica Ciertas variables Como que sea un patrocinador Que se acerca de la zona Que sea 12% superior Que no tenga problemas De morosidad Que haya reclutado Los últimos catálogos Y de acuerdo a eso Asigna alguno Súper Listo Mi ya Gracias Entonces En la parte de perfil ¿Qué tenemos? Yo acabé de ingresarme Estoy nuevita Y acabo Estoy entrando a mi página ¿Cierto? Entonces resulta que Cuando yo entro a mi perfil ¿Qué puedo modificar acá? Aquí puedo colocar una foto Entonces la foto que yo prefiera ¿La puedo poner o lo puedo Simplemente omitir? No colocarle nada Yo puedo ver aquí mis datos Entonces yo digo Ah, me quedó mal algún dato acá Tengo que comunicarme con servicio al cliente Para que el cliente me lo modifique Porque yo no puedo modificar nada acá Solamente es informativo Cuando yo entro al email Entonces si ustedes se dan cuenta Yo no he confirmado el correo electrónico todavía Entonces aquí me aparece Un campo que dice mail actual Y otro que dice nuevo email Este campo de nuevo email Podríamos decir que es como un campo temporal Hasta que yo no confirme mi correo electrónico No me va a aparecer acá Y hasta que yo no lo confirme Y me aparezca acá Nosotros como Oriflame No vamos a poder tener acceso A ese correo electrónico Para envío de información Ni como les digo Para envío de factura electrónica Ni para Ni la página Les va a dar acceso al web chat Ni a las solicitudes de servicio online Entonces siempre Si yo digamos Este mail Yo entro y digo No, es que este mail No es el correcto Tengo que cambiarlo Yo le coloco el nuevo correo acá Entonces pongámosle aquí Por ejemplo Juan Arroba Gmail Punto com Entonces yo le doy guardar Y el sistema ¿Qué me dice acá? Gmail Punto com Ah, ya se encuentra registrado Entonces este lo use para otra prueba Entonces pongámosle Juan 24 Entonces el sistema Como ve No nos está dejando registrar Ni correos electrónicos Ni celulares Que ya estén En la base de datos Cuando yo le doy guardar A ese correo Me dice que se ha enviado Un mail de confirmación Ok Entonces ese correo Me lo cambia El que tenía aquí temporal Me lo cambia Por el que yo le acabé de poner Pero hasta que yo no Yo lo puedo cambiar Las veces que yo Que yo quiera Pero hasta que yo no vaya Y confirme ese correo No me va a aparecer En este campo Que es donde yo puedo garantizar Que ya tengo correo registrado ¿Listo? ¿Es claro que Natalia? Perfecto Ok Mira acá nos están Preguntando otra cosa Que cómo hiciste Para entrar al perfil Seguramente Se conectarán Aquí En el menú principal En esta parte del perfil Exacto Listo Entonces Aquí ya vimos La parte del email Que es algo súper importante Por eso es importante Y como pueden ver ustedes Que la persona No ha confirmado el mail Porque cuando esa persona Ingresa Se puede verificar acá Que está en este campo temporal Llamémoslo campo temporal Y hasta que no pase este temporal A este campo fijo No vamos a tener acceso A esa información Luego vamos a la parte de direcciones Que también es un cambio importante Como les mostraba Yo me registré con esta dirección ¿Cierto? Entonces con esta dirección Es la que me van a hacer a mí Mi estudio de crédito Con esta es la que me van a A decir Tengo crédito o no Y adicional es importante Mi dirección principal Porque cuando tenemos envíos De pronto de premios O envíos adicionales O envío de papelería Siempre va a llegar A esa dirección principal Entonces si yo me cambio de dirección Siempre es importante Que lo reportemos A servicio al cliente Porque ustedes no lo pueden modificar Pero servicio al cliente sí Pero que viene Es un cambio también Muy importante Que desde aquí Yo puedo agregar Nuevas direcciones Por eso es lo que me preguntaban Ahorita De que si Coloco la dirección mía O la dirección donde Va a llegar el pedido Aquí yo le puedo dar Agregar una nueva dirección Y la coloco acá En el mismo formato Que teníamos Cuando entramos Del formulario Entonces calle 76 Por ejemplo Número 635 Y resulta que Esa dirección Es en Bogotá Cundinamarca Bogotá Y aquí vamos a colocarle El barrio Pongámosle 7 de agosto Y yo le coloco acá Cerca de La panadería O en la panadería Pongámosle Cualquier cosa En la panadería Ok Entonces yo le doy Guardar Cuando yo le doy Guardar Esa nueva dirección Me va a quedar Aquí registrada Entonces yo tengo Mi dirección de Medellín Y mi dirección de Bogotá La de Medellín No la puedo modificar Porque es mi dirección Con la que yo Me afilié Y Esa no la puedo modificar Pero esta segunda Que yo registré Yo si la puedo modificar La puedo eliminar En cualquier momento O en cualquier momento Puedo agregar una nueva dirección Es importante Todo lo que hacemos nosotros Es procurando facilitar el negocio Pero entonces es importante Que todas esas cosas Se administren correctamente Porque al tener la facilidad De poder registrar direcciones Y si registran muchas Pues luego cuando las vayan a buscar De pronto De pronto escogen la que no es Y no se va a ver ahí como Muy bonito Esa lista De muchas direcciones Entonces es importante Si su dirección de residencia Es la misma La que reciben pedidos Es la dirección normal Que tienen La única Pues déjenla ahí Si si necesitan realmente Otra dirección La agregan Ya en el momento Que no la necesiten La pueden eliminar Entonces ya no tienen Que comunicarse con servicio Al cliente Para que le agreguen La dirección Que es que me voy a ir De vacaciones Que me llegue el pedido De otro lado Que no voy a estar en la casa Que me llegue la oficina Sino cuando hagan el pedido Aquí directamente La pueden agregar Que es también otro cambio Muy importante Que trae Cumulus Y que también les va a facilitar A ustedes Muchas cosas Millanesita Acá nos pregunta Ligia Que si el correo Llega en español O la actualización Llega en inglés O como es el tema Del idioma ahora No Todo en español O sea No hay ningún cambio Exactamente No hay ningún cambio Igual nosotros manejamos El idioma Lo que pasa es que De pronto a veces Como vienen cosas Hay muchos De estas cosas Se hacen en Europa Porque nuestros grupos De Haití Global Están Están Fuera Entonces a veces Vienen Algunos mensajes En otro idioma Pero nosotros Procuramos Que todo tenga traducción De pronto Que nos pasa Algún mensajito En inglés Pero nos avisan Y pedimos las traducciones Exacto Y otra pregunta Si no se coloca El correo No se pueden hacer pedidos Nos dice Laura Si se pueden hacer pedidos Pero no te va a llegar La factura electrónica Ok Listo Entonces Importantísimo Cambios de dirección Teléfono Pues solamente es informativo Me va a mostrar Que teléfono tengo Igual ahí es donde Yo puedo verificar Que no me han llamado La verificación telefónica Que dicen que no me contactan Que no contesto Ah es que el teléfono está mal Entonces tengo que llamar A servicio al cliente Y pedir que Que me lo actualicen Luego la contraseña Entonces desde aquí Ustedes por ejemplo Como empresarios antiguos Pueden ingresar desde aquí A cambiar la contraseña Colocan la contraseña actual Y le colocan la nueva Y ya les queda actualizada Y en este caso Como yo soy nuevita Me muestra mis datos Del patrocinador Entonces aquí Yo ya sé cuál es el correo Y el teléfono de mi patrocinador Adicional que si ustedes No tienen por ejemplo Los nuevos No activan el correo Si ellos afilian Otras personas Pues las otras personas No van a tener acceso Tampoco A donde escribirlo A donde contactarlo Y si yo ya hubiera Registrado mi cuenta Me va a aparecer otro campo Que dijera cuentas bancarias Y también yo puedo verla ahí ¿Cuál es la idea de este perfil? Que yo pueda ver La información que tengo En Oriflame Para que en cualquier momento Yo diga Esta información no es correcta Y pueda solicitar El cambio A la actualización Bueno Entonces hasta ahí Vamos perfil Ahí en perfil Algunas preguntas Para arrancar ya Con el tema de pedidos Ok aquí me dicen Es decir ¿Puedo cambiar la dirección Sin solicitud de servicio? Sí Como les decía La dirección principal Si es importante Que sea la de residencia Porque hay muchas cosas Que enviamos a la residencia Entonces si tú tienes otra Vas a cambiar de dirección Pero no alcanzas A hacer la solicitud Puedes agregarla Pero luego puedes pedir Que te la cambien Para que te quede Como la principal Ok acá dicen Si el pedido Se hace al enlace ¿Qué debo hacer? Ya lo vamos a hacer En una facturación Para que ustedes vean Cómo funciona La parte de De los puntos de envío Eso es porque Hay muchas personas Que hacen pedido a domicilio Pero si yo lo hago A un enlace A un centro de servicio Ya les muestro Cómo lo vamos a hacer Vale Acá nos dice Dolly ¿Un socio puede colocar Su dirección Para recibir los pedidos De sus afiliados? Lo que pasa es que Esto es una información Que yo manejo directamente Por eso también El tema de que las claves Sean más seguras Si yo como empresario Ahora Hay un acceso de IP En el que yo sí Como líder Puedo colocarle A otras personas Las direcciones mías Y recibir yo los pedidos Entonces Nosotros Tenemos un control Para saber Si ese pedido Lo hizo el titular O lo hizo el VIP En el caso De que haya algún inconveniente O algo Pues obviamente La responsabilidad Va a ser del líder Que le puso Su dirección a esa señora Pero si lo puede hacer Entonces Lo importante Es que siempre Que ustedes hagan pedido De terceros Tengan las autorizaciones De que la gente Sepa que a ustedes Le están facturando un pedido De que estén ustedes Autorizados A hacer esos pedidos Para evitar inconvenientes Ok Super Mi Janet Podemos ir mencionando Algo de Que la página Pues no va a estar Mañana Y el domingo Puedes mencionar Cuál es Y cuál es la razón Ok Les cuento algo Lo que sucede Es que obviamente Esto es un tema Ya ustedes lo están viendo Y nosotros lo estamos mostrando Ya pues obviamente Después de que se han probado Muchas cosas Después de que se han hecho Muchos ajustes Pero todavía hay que garantizar Que cuando vayamos a en real Todo esto funcione Y que en el sistema Nuestro también Este Este sincronizando Entonces Todo Todo el día sábado Se va a hacer Toda la migración Del sistema Y el domingo Se van a hacer pruebas Entonces nos vamos a estar Trabajando sábado y domingo Todo el día Para garantizar Que el lunes arranquemos Con la herramienta Funcionando correctamente Entonces El sábado y el domingo No vamos a tener plataforma Y a partir del día Lunes Ya a primeras De la mañana Ustedes pueden ingresar Exactamente Súper bien Listo Sigan Entonces vamos a la parte De pedidos Porque nos quedan Veinticinco minutos Y la parte de pedidos Es bien importante Nati ¿Tienes ahí un catálogo Cuatro? Voy corriendo Y lo traigo Mientras vamos Hablando Nos quedamos Mostrando acá Ok Entonces Para ir a pedidos Ya miramos la parte De perfil Ya después ustedes Van a explorar Todo esto Cuando estemos en real Entonces Para ir a pedidos Vamos a favoritos Y vamos Al carro de compras O vamos directamente Aquí a esta maletica Por cualquiera De los dos Nos va a mostrar El formulario Para la captura De los productos Entonces Aquí Este También Este formulario También es mucho Más claro Miren lo diferente Que se ve De lo que teníamos Anteriormente Porque se acuerdan Que tenemos Actualmente Que colocarle Los campos Y hay que pasar Con tab Y no se ve Tan bonito En cambio Desde esta sola Pantalla Ya nosotros Vamos a poder Ver Como va el pedido Que oferta Nos va dando Cual es el valor Ya les voy mostrando Aquí tengo El catálogo Millán Ok En las primeras páginas Hay un rizador De pestañas De regalas Y código Dice así O sea La nueva pestañina XXL ¿Cierto? No, no Pero más adelante Hay un rizador Como en las Ah, listo Ya lo encontré 27442 Ok Entonces Si le digitamos El rizador Por ejemplo Aquí Si yo le dito Cualquier código Por ejemplo Le dito El 10 Aquí me va a mostrar Que 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 productos Tienen coincidencia Que comienza con 10 Entonces También obviamente Es mucho más Fácil De encontrar Los códigos O de verificar Entonces Cuando yo le coloco Aquí La pestañina Ah, bueno Me dice que está Temporalmente agotada Entonces Esta pestañina Este rizador Está en una oferta Entonces Si tenemos Si tuviéramos inventario De esta pestañina Es que como estamos Todavía ajustando aquí Algunas pruebas El sistema Me va a mostrar El precio normal Y cuando yo cumplo La condición Me va a mostrar De una vez El precio de oferta Entonces Ya no tenemos Que estar esperando De que el sistema Evalúe Que el sistema Cambie los precios Hay otra oferta Es que Me olvidó Qué pena Con ustedes Traer aquí El catálogo físico En el lugar En el que estoy Regálame Un set Las últimas páginas Hay sets Que Creo que hay Una de Happy Visiac Mírate por ahí Un set Y mírate Uno que viene Gratis Hay uno que viene Un producto para hombre Gratis por una fragancia O Otro que viene Gratis por la compra De También de una fragancia De mujer Entonces Nos voy contando Qué podemos ver acá Siempre que yo digito El producto Lo puedo ir digitando Siempre que yo tenga Aquí esta Esta papelera Quiere decir Que yo puedo Eliminar el producto O esto que tengo acá Es para aumentar Las unidades O para eliminarlas Aquí me muestra El precio Empresario Me muestra El valor en puntos Y me muestra El total Entonces Aquí En esta parte de abajo Yo voy a poder ver En tiempo real Cuál es el valor Del pedido Y cuántos son los puntos Que tiene ese pedido Digitemos aquí Otro producto Mientras tanto Una sola Por ejemplo ¿Cuál es el paquete Que me dices Millani? Espérame Porque yo creo Que están haciendo Alguna actualización De la página Porque todos Me aparecen Temporalmente agotados Espérate un momento A ver Espérate un momento No Digitame cualquier código Dame el de la pestañina De la primera página Por favor 34441 Creo que es Sí 34441 Yo creo que están haciendo Alguna modificación En el sistema Porque todos Están temporalmente agotados Ok Debe ser que están Actualizando la programación Ok ¿Qué me está mostrando acá? Eso es que me muestra Temporalmente agotados Me está mostrando Una campanita Y en esa campanita Lo que va a hacer Es avisarme Cuando el producto Está disponible Les voy a mostrar Porque esto es un tema De mantenimiento De la página Porque como ya vamos A lanzar Deben estar Terminando pruebas Pero todos los productos Que yo digite acá Los puedo O eliminar O disminuir Unidades O aumentar Aquí voy a mostrar Otros campos adicionales Que van a ser Productos agregados Con costo Y productos agregados Sin costo Por ejemplo Los productos agregados Con costo Me puede poner Las ofertas Del Conecta y Gana O los programas De bienvenida Y me va a mostrar La canequita Entonces si yo No los quiero Los puedo eliminar Ustedes van a ver Si tienen precio Porque hay algunos Que tienen precio cero Que pueden ser obsequios Entonces eso No los van a eliminar Pero los otros Deben eliminarlos En el caso Que ya no los dicen Y aquí les voy mostrando La actualización Luego Ustedes pueden continuar Con este botón O directamente Pasar aquí Ofertas para ti Que les va a aparecer aquí Por ejemplo Si tenemos Flyers de ofertas De productos de liquidación O las ofertas web Todo eso les va a aparecer acá Y ustedes desde ahí Pueden marcarlo Y agregarlo Al carro de compras Luego tenemos La parte del envío En el envío Que tenemos En el envío Están Lo que preguntaban ahora De cómo puedo Pedir el pedido Para un enlace A un centro de servicio Yo puedo pedirlo A mi domicilio Que cuando lo pido A mi domicilio Me aparecen las direcciones Que yo tenga ya agregadas Y las debo escoger O si no quiero Ninguna de esas Desde aquí La puedo agregar también En el mismo formato Que ya les había mostrado Anteriormente Pero bueno Yo no quiero Me pedir el enlace Si no lo quiero A un centro de servicio Un enlace O una oficina Del transportador Entonces acá Me va a aparecer Un mapita Con los puntos Que yo tengo cerca A donde yo estoy Porque yo me había registrado En Bucaramanga Entonces yo lo voy a colocar Por ejemplo Yo quiero que me llegue A Bogotá Entonces en Bogotá Yo tengo El centro de servicio De Américas El centro de servicio De Santa Bárbara O el enlace De la ciudad De los helenarias Entonces yo puedo escoger Cualquiera de esos puntos Por ejemplo Yo le coloco Este enlace de Bogotá Y el sistema Me va a mostrar Cuál es la dirección Del enlace Cuáles son los números De contacto Cuál es el horario De atención Y los días Que de atención Y cuánto vale El flete Para ese punto Entonces desde aquí Seguimos con continuar O seguimos directamente Al pago Yo en cualquier momento Me puedo devolver Si yo estoy por ejemplo Aquí en pago Me puedo volver Al carro de compra Sin problema Desde acá Pero desde aquí Me puedo ir directamente Hasta el pago Entonces yo quiero Yo puedo pagar Con tarjeta de crédito O tarjeta de débito Porque todavía No tengo crédito Oriflem Entonces cuando yo Lo voy a pagar Con tarjeta de crédito Me va a mostrar Me va a llevar A la página Del banco Que es importante Que tengamos en cuenta Cuando yo pago Por tarjeta de crédito El sistema me pide Diferentes datos Como el número de tarjeta La fecha de vencimiento El código de seguridad Si yo digito bien Esos códigos Y mi tarjeta Está habilitada Una vez El pedido me va a decir Que el pago está Realizado Y me confirma el pedido Eso es súper importante Pero resulta que Si yo le coloco Algún dato mal El pago me va a quedar Como un pago pendiente Y ese pedido Me va a quedar ahí Por media hora Hasta que yo vuelva A intentar hacer el pago Que es importante Que ustedes verifiquen Si el banco les descontó O no les descontó Ese pago Si no lo descontó Pues es porque Ustedes colocaron algún dato O hay algún problema Con la tarjeta Y tienen que volver a ingresar Y tratar de pagar Con una nueva tarjeta Lo mismo cuando ustedes Pagan con tarjeta de débito Cuando uno paga Con tarjeta de débito Se registra en PSE Y ellos le piden Algunos datos El correo electrónico El teléfono La dirección Y cuando uno va a pagar Le pide Que digite el correo electrónico Entonces ustedes No digitan el mismo Con el que se registraron Por eso es el motivo De los rechazos En este momento Tenemos un nuevo proveedor Para pagos con tarjeta Y esperamos que sea Mucho más ágil El tema de los pagos Con tarjeta Pero si en algún momento Un pago con tarjeta Les queda pendiente Es porque tienen que Intentar nuevamente El pago Y el pedido Les va a quedar Media hora Ahí guardado Nosotros con Cumulus Guardados en el carro En el carro De compras Pero por ejemplo El viernes Cierra oferta Del 30% Ustedes dejaron el pedido En el carro De compras Pero no está reservado Está guardado En el carro Si ustedes pagan El lunes Pues el sistema Ya les va a cambiar Los precios Y les va a actualizar El precio Con el 25% De descuento Entonces por eso Es muy importante Que tengan en cuenta Que en esta primera fase No vamos a tener Órdenes reservadas Para que no Se vayan a confiar Y nos vayan a quedar Por ahí Pedidos pendientes Entonces después De que yo voy al pago Voy a finalizar El pedido Cuando yo voy a finalizar El pedido Me va a mostrar Los productos Que yo tengo En este carro De compras Y me va a mostrar Aquí toda la información De el envío Y yo desde aquí Lo puedo dictar Todo esto Estos lapicitos Me muestran Que yo puedo dictar Todas estas cosas Entonces yo lo voy a dejar Igual O yo puedo dictar La forma de pago También Me devuelve a la pantalla De pago O yo puedo también Y desde aquí También lo puedo pagar Le voy a pagar ahora Y es que me va a llevar A la página del banco Que es importante Aquí en el carro De compras Que como les mostraba Ah ya tienen Ya tienen inventario Ya me cambió Inventario en los productos Entonces ahora Si miremos Aquí el ejercicio Miremos este Si vemos aquí Por ejemplo Tenemos el rizador Que cuesta 12,750 ¿Cierto? Y aquí ¿Qué me está dando El sistema? Me está diciendo Productos agregados Sin costo Que me está dando El set de inicio Pero ese no lo puedo Eliminar Porque ese Si lo tengo que llevar Porque es mi Kit de incorporación Y me dice Esos agregados Con costo Que me está Agregando acá El costo de manejo Porque tengo menos De 50 puntos Y me está agregando El kit de incorporación Que ese tampoco Los puedo eliminar Entonces aquí El sistema Me está diciendo Que en este momento Mi factura Cuesta 89,849 Y tengo 17 puntos Permítame Yo voy a pedir Que me le pongan crédito A este código Para poderlo grabar Permítame un segundo Súper bien Mi Janet Mientras tanto Tú sabes Y bueno Anoche pasó Algo con la página Y acá Las personas Están diciendo Sí Que se cayó Que no sé qué Que después de las 11 y media Algún tema Sabes ¿Cuál fue la razón Y cómo se pudo solucionar Finalmente? No Natalia La verdad Sauna No he tenido Ninguna 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 Notificación Ahora que Que esté Disponible Alguien del sistema Lo verifico Pero hasta ahora No tengo realmente Ninguna notificación De algún problema Después de las 11 y media De la noche De anoche Ya se solucionó el tema Sin embargo Pues tengamos Paciencia Igual Pues la empresa Va a tener El tema de la capacitación Con cada ciudad Etcétera Para que podamos Todos Pues tener Una comunicación efectiva Y que ganemos Por parte y parte Bueno Permítame un segundo Ah Permítame que no Están acá Ok Bueno Entonces Voy a ingresar Como este Este es nuevo No tiene crédito Ingresemos rápidamente A uno que tenga crédito Para mostrarles A ustedes Para poderlo facturar Y mostrarles Todo completo Bueno Que es importante Acá Como les iba a mostrar Que cuando yo Despliego Esos botoncitos Por eso es importante Que desplieguen Toda la información Me va a mostrar Otros datos Adicionales Es el subtotal De este pedido Es de 82.549 Tiene un costo De envío De 7.300 Y La fecha En la que lo puedo recoger Es el 7 de marzo Aquí en el estado De la cuenta Entonces me va a decir Cuánto es mi ganancia Inmediata Si tuve En sentido monetario Cuántos puntos Tengo Personales y de red Y después del pedido Cuántos puntos Tengo personales y de red Entonces Vamos a mirar acá Siempre que yo esté En esta parte O sea siempre que esté Aquí En la parte de pedidos Para volver al menú principal Me voy con este botoncito Siempre me va a mostrar El menú principal Y desde acá Le vamos a dar Cerrar La sesión Vamos a ingresar Entonces rápidamente Para hacer un pedido Voy a ingresar Con otro código Que es el que estoy usando De pruebas Para hacerle un pedido Y miramos de una A la parte de VIP Entonces Vamos a ingresar Con este Millane Acá nos preguntan Mientras tanto ¿Cuándo se envían Los documentos? Espérame ¿Cuándo se envían Los documentos Para estudio de crédito? Me dice Ana Lucía Nosotros ya no necesitamos Enviar documentos Para estudio de crédito Porque el sistema Automáticamente Hace una evaluación Y hay algunos créditos Que les da De una vez El cupo de crédito ¿Qué es lo que sucede? Que yo puedo tener El cupo de crédito Pero dependiendo De ya una evaluación Interna Que hace el sistema De unos puntajes Que da Crédito Tiene que verificar Ciertas cosas Entonces resulta Entonces resulta Que yo tengo Por ejemplo Yo subí los documentos Y el sistema Me dio el crédito Pero resulta Que cuando créditos Va a verificar En lugar de la cédula Le subí Un carnet Entonces no es válido Entonces Lo que hace créditos Pues es Escritarle crédito Pero pueden volver A enviar el documento Correcto A través de una solicitud De servicio Lo único Que necesitamos Físico Es el DAF El DAF Y el pagaré Para poder aumentar El cupo de crédito Pero ya no tienen Que enviar documentos Porque así quede En cero el crédito El crédito se estudia Con los documentos Que subieron Bueno ¿Y tú sabes Si hoy vamos a tener Créditos online? Sí, hasta las 6 de la tarde Hasta las 6 de la tarde Escuchen bien Muy bien Pero tengan presente Que obviamente Hoy entran muchos documentos Entran muchas solicitudes Y la prioridad Van a ser los empresarios Que ya Subieron sus créditos ayer Entonces por ejemplo Un crédito que suban ustedes A las 5 y 50 De la tarde Ya cuando va a cerrar La plataforma Hasta las 11, 11 y media Va a poder tener respuesta Y probablemente No van a alcanzar A hacer lo que necesitan Entonces Por eso es muy importante Que se anticipen Bueno Sé que obviamente Ustedes están haciendo Un trabajo De convencer a mucha gente De tratar de tener Los documentos y demás Y sabemos pues Que tampoco es una labor fácil Pero pues Que tengan presente Que se pueden demorar Un poco más Las respuestas Por el volumen Que manejamos el día de hoy Entonces vamos rápidamente A pedidos Vamos en este código Vamos a Aquí al carro de compras O como les decía Aquí directamente Entonces cuando yo voy A digitar un pedido Como les decía ahorita Regálame por favor Nuevamente el código Del rizador El rizador 27442 Ok Entonces yo digito El rizador Y me va a decir Que me vale 12.750 Y me está agregando Pues aquí faltan Descripciones Pero porque estamos En pruebas Eso es el costo de manejo Porque tengo Menos de 50 puntos Entonces Ahora regálame El código La pestañina 34441 Como yo tengo Aquí una condición Y es que Si yo compro La pestañina Me llevo El rizador En oferta Cuando yo agrego La pestañina Automáticamente Me cambia el precio Del rizador Entonces ya ustedes No tienen que devolverse El carro de compra Ni tienen que ir Al último paso Ni esperar el último paso Que les entrega Sino aquí Ya van a ver todo Si yo agrego Por ejemplo Otra pestañina Y agrego Otro rizador Las ofertas Igual me las va A ir actualizando Y me va a ir actualizando El valor del pedido Y los puntos ¿Conseguiste algún código De set? Nati Espérame Porque acá Nos están preguntando Otra cosa No pero tenemos Con el pedido Y ahorita caminamos Las preguntas ¿Listo Nati? Ok Perfecto ¿C de cuál Me dices? Porque acá Hay un montón Dame cualquiera 80 A ver ¿Podemos mirar Un no-ex? Eh no No porque si ya Viene empacado En la caja Un 80 algo De los que están Ahí en el catálogo Vamos 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 Si encuentras ahí Uno que venga Gratis un producto Por la compra De otro Gratis un producto Por la compra De otro Y un set Si quieres Ve mirando Las preguntas Mientras tanto Ok Entonces Miramos acá Aquí dicen ¿Es necesario cambiar La contraseña De los socios antiguos? Eh no es necesario Pero es aconsejable Ustedes van a poder Ingresar con la clave Que tienen Pero si se les Recomienda Actualizarla Aquí al final Encuentras A 80 19 43 Muchas gracias Ok Aquí entonces Hay un código Del set Cuando yo lo digite Me dice que es un set Happy Y aquí me dice Ver los componentes Del set Entonces me dice Que esto tiene la fragancia Y tiene un desodorante Si yo le agrego Aquí los sets Pues voy a los componentes Y me está entregando Dos de cada uno Entonces desde aquí Tenga presente Que toda la información Está hacia abajo Es como una columna Y ustedes siempre Pueden desplegar la información Por eso siempre es importante Que todas las convenciones Todo lo que les muestra El sistema Ustedes lo abran Para que pueda ver Qué más les muestra Por favor Alguien me regala Algún código Que diga Gratis este producto Por la compra de otro Al final creo que Hay una fragancia Para hombre Que tiene un contorno de ojos Si ya lo vi Ya lo vi Si ustedes se fijan Si ven que ya no tenemos Aquí el 32799 Ese es el código De la fragancia Ok Entonces aquí por ejemplo Si ya ven Ya no me está cobrando El costo de manejo Ya no me está mostrando Aquí la columnita De los productos De los productos Porque me está diciendo Porque ya no tengo El costo de manejo Entonces ya no me lo está cobrando Vamos a agitar Que me están dando por acá 32799 Si ese es el del contorno de ojos Ah no pero regálame el código De la que va De la que se cobra 32799 Entonces yo tengo la Venture Y por la compra de la Venture Me llevo el contorno de ojos El sistema ya me lo está agregando acá Si yo le agrego otra Venture El sistema me va a agregar Los dos contornos de ojos Entonces desde aquí Yo voy a poder ver todo Ya no tengo que estar Me desplazando De un lado para el otro Ya no tengo que estar Corriendo de un lado para el otro Sino desde aquí lo voy a ver Entonces Cuando yo estoy acá Pues como les digo Voy viendo los puntos Voy viendo el valor Entonces yo le voy agregando Le voy eliminando Estos por ejemplo Que son agregados al pedido Este por ejemplo No tiene sentido Que yo lo elimine Porque tiene precio cero Pero por ejemplo Si fuera la oferta Conecta y gana O el problema de bienvenida Que el empresario no lo quiere Lo puede eliminar desde acá Y ya pues no lo va a llevar Entonces O por ejemplo Cuando tenemos las ofertas Que dice Ah 100 puntos Lleva tal producto Puede ser que el sistema Lo agregue O lo muestren ofertas para ti Si lo agrega automáticamente Y no lo quieren Lo pueden eliminar O si están las ofertas para ti Lo pueden agregar desde ahí Pero es mucho más fácil De manejar este formato Este formulario de pedido Y como les decía Aquí por ejemplo Ofertas para ti no tenemos Pero desde aquí La podríamos agregar Aquí tenemos 84 puntos Le vamos a agregar Otro set de estos Para completar los 100 Entonces luego Me voy para envío Y me va a aparecer Lo mismo que ya les mostré Como este código Ya tenía un pedido Le va a decir Que si es la última opción Enviada O las mismas opciones De domicilio O envío a un centro De servicio o enlace En pago Yo le voy a decir Bueno usted debe tener Facturas en mora Entonces aquí Le doy finalizar pedido Y cuando le doy finalizar pedido Simplemente me lo guarda Aquí finalizar Y no tengo crédito Entonces me tocaría Escoger una tarjeta de crédito Listo Entonces Esa es la parte de facturación Y ahora vamos a mirar Rápidamente la parte de VIP Ya entendiendo Cómo se hace una factura La parte de VIP Obviamente es mucho más fácil Pero vamos a mirar Primero aquí El historial de pedidos Y pagos Vamos a mirar Aquí el historial Un momentico El historial de pedidos Y pagos Entonces resulta que Cuando yo me voy acá Me muestra aquí los datos Y desplegando acá Yo puedo ver la información De cuál es el cupo Del crédito Cuál es mi deuda total Cuál es mi venta Mis puntos Mi BDN Y aquí Me voy a ver Cuáles facturas Esto como le hemos hecho Varios pedidos Por las pruebas Tiene siete facturas Pendientes de pago Tiene dos pagadas Tiene una Una confirmación De un pago online Porque todavía No va No va Fue un pedido Que trató de hacer Con tarjeta y no le quedó Validado Entonces está pendiente Y tiene un pedido eliminado Y una nota crédito Entonces cuando yo voy A este historial Yo puedo ver Aquí los datos De cuánto tengo de crédito Cuánto disponible Cuánto es la deuda Y aquí puedo ver El detalle de las facturas Entonces si yo me voy A las pendientes de pago Me van a aparecer Todas las facturas Y como yo desde la página Las puedo pagar por internet Entonces me está diciendo En cuántos días vence Esta se vence hoy Por ejemplo Entonces yo me puedo Ir a esta Que es la que vence hoy Y le doy aquí Pago online Cuando yo me entro La factura Aquí es donde puedo ver El seguimiento Del rastreo Aquí pues obviamente Estamos en pruebas Pero en una factura normal Aparecería aquí la guía Y desde aquí Yo podría ir a la página Del transportador Para ver el estado De esa guía Y cuando me voy acá Pues voy a pagar Esa factura por online Y aquí puedo ver El detalle Ya cuando ustedes tengan El un en la plataforma Que entren con sus códigos Exploren Miren todas las opciones Que les muestra el sistema Entonces esto es para ver El historial de los pedidos Y pagos Entonces ahora vamos a ver Rápidamente el VIP Porque ya entendiendo Cómo hacer el pedido Y cómo ver el historial Ya lo que vamos a hacer En VIP Es hacerlo Pero a nombre De alguien en mi red Entonces yo me voy a ir Aquí a favoritos Y me voy a pedidos VIP Esto está habilitado Para los líderes 12% superior Entonces yo aquí Lo único que hago Es digitar el código De la persona de mi red A la que le voy a hacer El pedido Y le doy Ingresar a VIP Cuando yo le doy Ingresar a VIP Me aparece aquí Un muñequito adicional Estamos entrando aquí Pues ya me voy a ir Recordando a la gente Lo del sábado y el domingo Antes de que se vayan Sí, sábado y domingo No vamos a tener servicio Porque vamos a estar Migrando a la plataforma Y haciendo las pruebas Ya en real Para que no se asusten Es normal Exactamente Exacto No se preocupen Si entran y no ven página Porque pues es por un tema De los cambios Que necesitamos hacer Acá nos dicen Que si todos los viernes De cierre Tendremos aprobación De créditos Hasta las 6 Por ahora sí Por ahora Lo abrimos Lo que pasa es que Obviamente Como tenemos Un volumen grande Créditos pues Es un esfuerzo mayor El día del cierre Recibiendo más solicitudes A través de la plataforma Pero pues la idea Es que ustedes También puedan Puedan que puedan Puedan Traer más gente Y pues aprovechar Ese último día Obviamente Se puede morar Un poco más Pero sí se reciben El día del cierre Hasta las 6 de la tarde Entonces Este Yo estoy ingresando Ya acá Y si yo me doy cuenta Ya estoy aquí Aquí No tengo solamente Un muñequito Sino tengo otra figurita Que me muestra Dos muñequitos Quiere decir Que yo ya estoy En el VIP De esta persona Entonces aquí Yo hago el pedido De esa persona Normal Yo ya había dejado Un pedido guardado En el carro de compras De esta persona Y aquí me aparece Antes que pasaba Con el VIP Que no mostraba No dejaba proyectores En el carro de compras Y tocaba volver Y entrar a hacerlo Si 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 ya no Si me habían salido En algún momento Entonces Por esta opción De VIP Si ya van a quedar Los pedidos guardados En el carro de compras Y yo como líder Voy a entrar a hacerlo Exactamente igual Que como hicimos El otro Y aquí parada Yo puedo ir al historial De pedidos y pagos Puedo salir desde acá O puedo ir al historial De pedidos y pagos De esa persona Y desde ahí puedo hacer El rastreo de sus facturas O hacer los pagos Por tarjeta de crédito Entonces yo voy a ver Yo estoy viendo aquí A la persona De mi red Estoy viendo sus facturas También me puedo ir A los pendientes de pago O desde aquí Y las pago Con mi tarjeta de crédito O desde ahí Me hago el rastreo De ver Donde está la guía Y demás O ver Que fue lo que pidió ella En esa factura O ver cuantos puntos Fue los que hizo Entonces con esta información Pues yo ya no necesito Porque entendemos Que a veces los líderes Ingresaban a la página Del empresario Porque pues El empresario no tenía internet O no sabía cómo hacerlo Entonces entraban ustedes Para hacer el rastreo del pedido O para hacer el pago Del pedido con la tarjeta Entonces ahora ya no necesitan hacerlo Porque de su propia página Lo pueden hacer Perfecto Yo estoy aquí en el computador Pero en el celular Ustedes lo van a ver igual Por eso el diseño Es más angosto Para que les quepa La información en la pantalla Y ustedes la puedan Desplegar hacia abajo Mañana se puede ver El catálogo online Millán O nada O nada Porque la página No es disponible Nada Perfecto Listo Bueno ¿Quién más tiene preguntas? Rápidamente Rápidamente Ya son las 9 Entonces acordémonos Que mañana no va a haber página Ni el domingo Para los que Se conectaron hace poco Y para que le digan A su gente Bueno Que tranquilos Que estamos trabajando En el tema de Cumulus Para tener la nueva plataforma Acá nos están diciendo Emi dice Para habilitar el saldo Del crédito De una empresaria nueva Que no le dieron crédito Y que cancela Los 100 mil En efectivo En efectivo La solicitud Se hace por incidencia Sí Sí, hablo por solicitud Digamos que eso No tiene que ver Con el tema de Cumulus Y mire Todo lo que ustedes tengan De dudas y preguntas A través de servicio El cliente Digamos Por ejemplo Este tema Es un tema De algún beneficio Que se dio Para algunas zonas Entonces Con solicitud de servicio Por favor ¿Y por dónde Se cargan los documentos Para el crédito? Ah, igual Por aquí por pedidos Esa parte no cambia Por eso no se las mostré Pero aquí en pedidos Vamos a tener Las solicitudes de crédito online Y funciona igualito Como lo tenemos actualmente Ok Por el 01 Aquí diceis Que es 01-800 ¿Se hace el pedido mañana? Si quieren hacer ellos pedido ¿Cómo pueden hacer? No, no porque Los muchachos tampoco ¿Cómo vamos a tener sistema? Nosotros vamos a tener Habilitado el sistema Pero para hacer pruebas Para verificar Vamos a hacer De pronto De pronto les aparezca A ustedes por ahí Un pedido Que les usamos algún código Para hacer alguna prueba De pronto Pero si hacemos Algunos pedidos Para pruebas Se van a eliminar luego Sino que estamos verificando En real Que nos dejan hacer pedidos Para todos los códigos Que estén funcionando bien Los créditos Que las direcciones Estén quedando registradas Correctamente Entonces Por eso necesitamos Estos dos días Para verificar todo esto Súper Marta Ramírez nos dice ¿El pedido de reserva Ahora dura media hora? ¿Es verdad? Gracias Gracias por esa pregunta Porque es importante Que tengan claro algo Pedidos reservados No hay Los pedidos reservados No los va a haber inicialmente Cuando arranquemos con cúmulos No hay pedidos reservados Sino hasta después de tres meses ¿Cuáles son los pedidos Que van a quedar reservados? Los que ustedes Ustedes están haciendo un pedido Y lo van a pagar Con tarjeta de crédito O crédito Si ese pago No fue efectivo Ese pedido Queda media hora Hasta que ustedes Vuelvan a intentar Hacer el pago Y se haga el pago Correctamente Esos son los únicos Que quedan reservados Ok ¿Qué se ha hablado del 30%? ¿Que si hasta el otro domingo? ¿O que como así? Porque son dos días menos Ya les estaremos comunicando En el correo de estrategias Que acciones se van a tomar Ok Súper ¿Cómo se hace el cambio de código Cuando se cambia de país? Cuando Bueno Es un tema que Bueno Lo cuento así rápidamente Pero hay que tener en cuenta Que cuando yo tengo Un compadre Si no internacional Yo tengo un código local Y puedo tener códigos internacionales Que me sirven para hacerle En otros países Pero en mi código local Es donde yo recibo El licenciado monetario Entonces Si una persona que vive en Colombia Se va a ir a México Tiene que a través de servicio Al cliente Solicitar el cambio De su país local Para que pueda recibir Incentivos en México Si es la pregunta Por ejemplo Ok Mira Nos están preguntando Cuando el cupo de crédito No le alcanza ¿También tiene media hora Para solucionarlo? No Es solamente para los pagos Con tarjeta Cuando el cupo de crédito No le alcanza El pedido le va a quedar En el carro de compras Tiene que ir a consignar Y luego venir a grabar El pedido Pero como les decía Hay que tener en cuenta Que si es un cierre de oferta El sistema no les va a mantener Los precios Si hacen el pedido por la mañana Y van a pagar en la tarde Y vienen lo graban en la noche Pues si les va a conservar Lo que hayan dejado En el carro de compras Pero si es al otro día Pues ya les va a actualizar Los precios De acuerdo a la fecha Perfecto Acá Jimena nos dice No me quedó claro ¿Se suben los documentos Para los créditos O no? Si documentos O sea El crédito no cambia El proceso de crédito online No cambia Ese sigue siendo igual Ustedes siguen subiendo Los documentos y demás Solamente que si hay algún error Algún documento está mal Y en la respuesta de crédito Les dicen que está mal La promisiliaria O que está ya Ilegible O que la cédula No corresponde Pues pueden volver A enviar el documento Por una solicitud de servicio Pero el proceso De crédito online Sigue igualito Como lo tenemos Exacto ¿Para quienes pagan En efecto Y pago de contado ¿Se sube el pedido Y luego se paga? Sí Tendrían que hacerlo Igual cuando lo hacen Pues el sistema Ya les va a decir Cuánto es el valor del pedido Consignan Y luego de que consignen Ya el saldo está a favor Pueden venir y grabar Porque el sistema No lo hace automático No reconoce que ya tiene Un saldo a favor Como lo hacía Con las órdenes reservadas Sino que en este caso Sí tienen que venir y grabar Ok ¿Y los pagos de PSE ¿Se pueden seguir haciendo? Sí, claro También tenemos PSE Ahí donde les mostraba Las opciones de pago Hay pagos con tarjeta de crédito O pagos con PSE Que son tarjetas débito Ok, perfecto Bueno ¿Qué más nos queda pendiente Millán? No, hasta ahí Son los datos básicamente O sea Si tienen más preguntas De pronto Pero lo que la información Que es importante Tener en cuenta Que por favor Activen los correos electrónicos Que los correos electrónicos Y los celulares Sean reales Y sean únicos Que la primera vez Que ingresa el empresario Ingresa con la clave temporal Y luego la debe cambiar Que puede restablecer la contraseña Pidiendo que se la envíen Al correo o al teléfono Si algunos datos están mal Puede pedir al servicio Al cliente Que se los actualicen Que yo por la página Ahora puedo agregar Mis direcciones adicionales Hay que tener mucho cuidado Con la responsabilidad De ese registro Que yo puedo hacer Mi pedido ahora Mucho más fácil Puedo ver en tiempo real El precio Los puntos Las ofertas Que hay algunas convenciones Que yo tengo que entrar A abrir y mirar Para ver ciertos detalles Que si pago con tarjeta Y el pago no es efectivo Tengo media hora Para volver a intentar Hacer el pago Que no hay órdenes reservadas Así que los pedidos Los puedo hacer ahora Yo como líder Desde mi página VIP Puedo hacer los pedidos De las personas de mi red Puedo hacer el seguimiento De sus facturas Puedo hacer los pagos Con tarjeta crédito De ellos Ok La última pregunta Laura Victoria Dice No puede pagar Primero en efectivo Y que quede Como prepago Si claro O sea Yo puedo ir a pagar En efectivo Y luego voy a entrar A hacer el pedido Y el sistema Me va a tomar Ese saldo a favor Para grabar Son dos escenarios Diferentes Cuando yo lo dejo Guardado en el carro Voy pago O cuando voy pago Y luego vengo Y lo hago de una vez Puedo hacer de cualquiera De las dos formas Pero si yo quiero saber Exactamente cuánto vale El pedido Pues puedo venir Y simularlo en la página Y dejarlo ahí guardado Ajá Perfecto Bueno ¿Qué más? El correo No se puede modificar Igual ¿Verdad? Por ejemplo En caso de que cambie Sí Como les he mostrado Ustedes desde el perfil Pueden colocar nuevamente El correo Pero hasta que no lo confirmen Y les quede en el campo Del mail actual No van a tener la seguridad De que está funcionando Perfecto ¿Qué más tenemos por ahí? Ya nos toca irnos Esto está quedando grabado Y se los enviaremos Permítanme que aquí Mi jefe me está haciendo Una pregunta Y les contesto una vez Claro Acá nos preguntan también ¿Ya no hay la opción De activar nuevos socios? No es que ya no va Ya no va a haber activación Entonces ya no necesitas Activarlos O sea ya no va a haber activación Entonces tú ya no tienes Que entrar a Ni siquiera el reporte Que teníamos En el que entraba el líder Y entonces colocaba El código activación Que le llegaba a la señora Ya eso no existe O sea ya no existe En activación Igual tengan ustedes presente Que para el estudio de crédito También ustedes Como líderes O sea desde que yo tengo Una persona debajo de mi red Yo puedo ingresar aquí Solicitar crédito De otro socio de tu red Entonces yo tampoco Tengo ya necesidad Yo no tengo por qué Ya necesidad De entrar a la página De un empresario Porque yo todas esas cosas Que necesito hacer para él Las puedo hacer Desde mi página Exactamente Y eso es lo que Nos están preguntando Que cómo era La subida de los documentos Para solicitud de crédito Aquí El patrocinador Si yo soy la titular Y yo voy a subir mi crédito Pues lo subo acá Pero si yo soy la líder Y lo voy a hacer acá Lo hago desde ingresar A otro socio de mi red Exactamente Perfecto Bueno Entonces Hemos dado por terminada La sesión de hoy Les agradecemos Haberse extendido Diez minutos En su tiempo Quedó grabada esta sesión Se las enviaremos La próxima semana Ya necesitan Muchísimas gracias Por tu actitud Por tu tiempo Por tu disposición Y definitivamente Entre más nos capacitemos Pues más va a ser efectivo El tema del cambio Con Cúmulos Ya sabemos que es una Plataforma amigable La gente está feliz Hemos tenido muy buenos comentarios Es de paciencia Y es que cada uno ingrese Comience Como dice Cata Justi Por ahí escribió Vamos a cacharrear Y es verdad O sea Entre más ingresemos Entre más miremos Cómo está la página Exploremos Primero enfrentémonos Con ese cambio bueno Y comencemos a explicarle A los demás Cuando uno enseña A los demás Aprende más